El último partido con Aldocibi en Mar del Plata fue una verdadera fiesta, porque el marco fue notable, porque se jugó un domingo y tarde, 21 a 30, con lo que imaginaba y también con el público visitante. En el marco de la cobertura de Canal 10, fuimos al sector de los hinchas Aldocibi. Se sabe, porque en la última semana se dio a conocer, Luguerzo y Pablo Díaz, Gastón Díaz, son los únicos dos jugadores que han arreglado la continuidad para el año próximo. Por eso le preguntamos a los hinchas qué jugadores no pueden quedar al margen para lo que se viene. Escuche, porque las respuestas son bastante dispares. Bueno, el último partido del año acá. ¿Qué jugador te gustaría que no quede afuera el año que viene, que renueve? Sí, sería importantísimo que quede Roger Martínez. Sabemos que está a préstamo y que habrá que pagar por él, pero es importantísimo y indispensable en el funcionamiento de Roger Martínez. Para la próxima temporada me gusta San, me gusta Luguercio. Ese ya renovó. Bueno, y este... Díaz también, pero ¿quién no debería quedar afuera el año que viene? Bueno, este tipo si no juega el año que viene en Aldocibi después de lo que hizo. Y Campodónico tiene que quedar. Martínez. Creo que le rindió muchísimo a Aldocibi. Estuvo en los momentos precisos. Y para mí Lamberti, en el medio. Tiene regularidad, aparte juega y pone. Para mí Lamberti. Martínez también, Rivero puede ser, ha rendido mucho. Me gusta Ortiz. Hay varios jugadores para armar una linda base y reforzar el equipo con inteligencia, me parece. Creo que la base está, como decía lo a mí. Ahora hay que reforzarlo con inteligencia. El Pepe San también me gusta mucho. Y Lecky. Puede ser Lecky también. Sí. Lecky es importante abajo. ¿Va a quedar la base para el año que viene? Yo creo que tiene que quedar. San también. Sí, fundamental. Los goles. Hoy va a ser dos. Sí. Dos goles, no. Uno, dos. Ganamos tres a uno. Gracias. Gracias.